¿A qué escala corresponde la diferencia de colores del mapa? Entiendo que los mapas que hemos estado viendo del fondo de microondas, como el que tiene Sara del fondo de Zoom, esos colores, ¿qué nos representan? ¿Los colores son intensidad, habías dicho? Sí, es intensidad, pero polarizada. Técnicamente, raíz cuadrada de Q cuadrado más U cuadrado, en lenguaje más coloquial, la parte de la luz que está polarizada. Y la escala de color es una escala de falso color que representa la temperatura de brillo de esa emisión. Esencialmente, es la temperatura equivalente si convertimos el flujo de fotones que nos llegan de microondas a una temperatura. Esa temperatura es la que hemos dicho que va cayendo con la frecuencia. Ese mapa irá teniendo cada vez menos temperatura, porque es esencialmente emisión sin crotrón conforme nos vamos yendo a frecuencias más altas. Pero en concreto, ese mapa está saturado a un milikelvin. Pero luego, los tracitos que se ven, que efectivamente parece como una pintura de Van Gogh, está muy bonito, parece como si hubiera pasado por Stable Diffuser, o Dali, lo hubiera dicho, el CMB es Van Gogh. Bueno, utilizan una técnica especial que se llama convolución de integral de línea, que básicamente, sobre el mapa de intensidad, dibuja trazos siguiendo las líneas que se le marcan, que son las líneas de la dirección del campo magnético, que sabemos que para el sincrotrón está a 90 grados con respecto a la polarización. O sea que, esencialmente, cuando uno mide polarización lineal, uno tiene dos informaciones, la amplitud y el ángulo, de saber cómo se orienta esa polarización. Entonces, la escala de colores, la amplitud, donde hay más brillo de color, escala roja en esas imágenes, la señal es más grande, y la dirección de los trazos es hacia dónde va el campo magnético, que está marcada por la polarización. Exactamente. O sea, cuando vemos una línea, nos tenemos que imaginar que la polarización es un vector que está perpendicular a esa línea. Exactamente. O sea, por ejemplo, en esa región super brillante que hemos hablado antes, que, pues, el campo magnético está orientado, contenido en el plano de la galaxia, y la polarización en esa zona es vertical. Me resulta muy interesante, ¿no? En física solar muchas veces tenemos que representar algo parecido, tenemos que representar mapas donde se ve polarización, tienes que representar tanto el grado de polarización como la orientación, y normalmente lo hacemos poniendo una figura con varios paneles, con diferentes colores, donde un panel representa intensidad, otro panel representa el ángulo, pero de esta forma se puede representar todo en una misma figura. Sí. A ver, esos paneles también están en los artículos, en el primer artículo de Quijote, está el de la intensidad polarizada y el del ángulo. Pero esta forma se empezó a utilizar relativamente hace poco, también con los datos de Planck. De hecho, esto lo he comentado también con Andrés Asensio, que se podría utilizar para el Sol, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Es que lo estaba viendo ahora y estaba pensando eso, que sería una visualización interesante también para nuestros datos. Así que, mira, me ha servido para aprender esta visualización, que puede ser interesante también en otros contextos. Gracias.